Es el poco que quiere el mujer, de la pampa la casa Es el poco que quiere el mujer, de la pampa la casa Por su amor en Nueva Italia No se me olvidan los enciendos, soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Como vienes de vergüenza, arreglándose, reinando las cintas del palco narco El color de su mujer Y yo les contesto a todos, que ellos me casan con los hombres No miren laz Un anita echisbolera Salí de su jeca Te dijo a su compañera en Palabobana Llega, pita y fecha que te lo decía Mi vida tuya es mi corazón Mi vida tuya es mi corazón Hablo con mucha tristeza Y en la besa se desfijo Te tomas huevos, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tu amor